Estimados estudiantes, bienvenidos a la cuarta unidad. En esta unidad veremos dos espacios académicos. El primero es mecanismos de participación ciudadana y el segundo, mecanismos ambientales de participación ciudadana. En el primer espacio de aprendizaje vamos a ver la acción de tutela, la acción de cumplimiento y el derecho de petición. En el segundo espacio de aprendizaje vamos a ver las acciones populares y la consulta popular. Tengan en cuenta realizar todas las actividades autónomas y evaluativas. Espero que tengan muchos éxitos en el desarrollo de este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!